Topacio Búscame, si tú quieres solamente voy a hablar Puede ser, por capricho me des tanta soledad Y nuestro amor renacerá Ya verás, con tus besos hoy el sol más brillará Ay, pero no, más no puedo soportar la soledad Querido amor, no puedo más Búscame mi amor, que desespero Lejos yo sin ti de pena muero Solo sin tus besos me condeno Porque te amo, porque te amo Búscame mi amor, que desespero Lejos yo sin ti de pena muero Solo entre tus brazos me condeno Porque te amo, porque te amo Los de Colombia Con cariño para ti Búscame mi amor, que desespero Y solamente voy a hablar No puede ser, por capricho me des tanta soledad Y nuestro amor renacerá Ya verás, con tus besos hoy el sol más brillará Pero no, más no puedo soportar la soledad Querido amor, que desespero Querido amor, no puedo más Búscame mi amor, que desespero Lejos yo sin ti de pena muero Lejos yo sin ti de pena muero Solo entre tus brazos me condeno Solo entre tus brazos me condeno Solo entre tus brazos me condeno Porque te amo, porque te amo Porque te amo Búscame mi amor, que desespero Lejos yo sin ti de pena muero Solo entre tus brazos me condeno Porque te amo, porque te amo Búscame mi amor, te desespero Lejos yo sin ti de pena muero Solo entre tus brazos me condeno Porque te amo, porque te amo Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila